y en mi caso y en nuestro caso como representantes de Vox, recién llegados efectivamente a la política con paso firme, venimos a proclamar la dignidad de nuestras siglas, de nuestras ideas y de nuestros principios. Siglas, ideas y principios que queremos defender por encima de todo y se basan en dos cosas, en nuestro sentido de la libertad y en nuestro sentido del concepto de España y de la dignidad de la persona. Bajo esos tres parámetros podemos embarcar todo lo que es nuestro gran principio ideológico. Así pues, voy a exigir y vamos a exigir el respeto necesario para una formación política a sus miembros y militantes que ha sido apaleada de forma injusta. Siento y lamento disquepar ya y efectivamente va a ser una legislatura que vamos a disquepar con el señor Unai Sanz. Quien le habla no ha seguido ninguna directriz de ningún lado. Ha sido y es una persona absolutamente libre. Y quien le habla efectivamente cuando nosotros proclamamos que desde el encuentro de la bondad, la verdad, la belleza, la belleza, queríamos combatir y queríamos buscar lo mejor para esos principios por los que luchábamos. Y tras los resultados nos empeñamos en buscar algo bueno para Pozuelo, que entendemos que era bueno para Pozuelo. Y entendemos que era bueno la estabilidad. La estabilidad, pero ya no monocolor, sino la estabilidad que efectivamente fuera en la diversidad. Y les puedo asegurar a todos que lo hemos intentado. Y ahora ya no se puede ocultar que efectivamente han sido días precipitantes, donde hemos tenido que tener diversas entrevistas, reuniones y que, bueno, no ha sido posible el acuerdo y tengo que manifestarlo. Y no ha sido posible el acuerdo con el Partido Popular al que le ofrecíamos estabilidad. Y le garantizábamos esa estabilidad durante esos cuatro años. Y al no ser posible el esfuerzo y ese acuerdo hemos tenido que, como formación abierta que somos, hemos tenido que valorar otras propuestas y nos hemos tenido que abrir a otras formaciones. Y he de manifestarles que efectivamente las hemos tenido en cuenta. Y las hemos tenido muy en cuenta estas propuestas. Pero antes de manifestarles en qué sentido las hemos tenido en cuenta, quiero decirles por qué no hemos llevado a un acuerdo con el Partido Popular. Y entendemos que quizás ha sido por cuatro motivos. Uno, que es muy legítimo. Que se nos ha expresado desde el primer momento que el Partido Popular quería gobernar en minoría en base a un acuerdo de legislatura y en base a un acuerdo de investidura. Es una posición legítima. Entiendo que en estos momentos errónean. En segundo lugar, se le ocurre que no se ha querido llegar a un acuerdo por terceros intereses espurios y espero que no sea así. Ni por personas interesadas en intereses espurios y espero que no sea así. Estoy convencido de no ser así. En tercer lugar, porque la candidata del Partido Popular ha seguido a las directrices, como decía el señor Sanz de Madrid o de la Nacional, y le han impuesto esta forma de actuar. Y creo que ha sido un error. Nosotros garantizamos la lealtad, garantizamos la estabilidad y garantizamos la tranquilidad. Pero alguien no se ha enterado de que ya no tiene la mayoría absoluta. Y es la mitad. Y es la mitad. Entendemos así pues que ha sido el error. Y en cuarto lugar, si la decisión ha sido de la candidata del Partido Popular, entendemos que ha sido un gran error, señora Pérez Kirchner. Usted tenía en Vox lo que efectivamente dentro de unos meses seguramente buscará, que es esa estabilidad para Pozuelo, esa estabilidad para las instituciones. Tendremos tiempo, porque hay tiempo para poder hablar, para poder entendernos. Pero si efectivamente han sido instrucciones del Partido Popular, yo le pido que sea valiente en romper esas instrucciones del Partido Popular de un paso adelante y diga y apueste por la estabilidad. Pero si ha sido usted, quiero tender al Partido Popular la mano, para que si hay otro candidato que esté dispuesto a pactar con Vox la estabilidad de esta legislatura, tendremos esa mano tendida. Así pues, como hemos dicho, hemos estado explorando otras posibilidades. Intento ser breve. Y estas otras posibilidades, efectivamente ahí están. La aritmética electoral lo permite y suponía la posibilidad de un cambio en el gobierno. Ya oye, lo hemos estado pensando mucho. Y efectivamente, siguiendo las palabras de Chesterton, que decía, el buen soldado no odia lo que tiene enfrente, sino que ama lo que tiene detrás, entendemos que nuestros principios, la lógica animética, no nos permitía llegar a ese tipo de acuerdo en este momento. Así pues, y siguiendo aquel principio de que solo hace falta que el mar triunfe para que la gente de bien no haga nada, nosotros queríamos hacer muchas cosas sin por suelo. Y por eso sí, queríamos entrar en la Junta ¨. Y si se nos ha dicho, acabo ya, legítimamente que no. Así, por eso nosotros mantendremos nuestra postura, mantendremos nuestra candidatura. Y hago el ofrecimiento que he hecho y las palabras que he dicho, esperando y teniendo el máximo deseo de que esta legislatura sea lo mejor para todos nosotros, para la ciudad de Pozuelo, para los pozueleros. Y quiero desde aquí mandar un deseo a todos ustedes, a todos los concejales, a todos los presentes. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a España. Muchas gracias.